¿Una premiera en China? ¿Con algún periodista oriental entrevistando estrellas? No, sencillamente el estreno en el Cine Ocean de Kumachin, la primera gran superproducción argentina a nivel internacional, firmada con ingentes inversiones en Hong Kong y en nuestro país. Bajo la dirección de Daniel Tiner, Luis Andrini, Lola Flores, Narciso Ibañementa, María Aurelia Bisutti y otras figuras, protagonizan este coloso de nuestro cine que se exhibe con gran éxito.